En 2019, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad inició una gran apuesta de diálogo público alrededor de las preguntas difíciles que el país no ha encarado frente a las causas y las consecuencias del conflicto armado, así como los patrones de violencia, que han permitido que el conflicto persista en algunos territorios y propiciando la reflexión en torno a las garantías de no repetición. Durante ese año, se desarrolló un ciclo de seis diálogos denominados Larga Vida a las Mujeres y Hombres Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, los cuales tuvieron lugar en Bogotá, Arauca, Montería, Barranca Bermeja y Quibdó. Estos espacios buscaron reafirmar la relevancia de esos liderazgos para la democracia, dado que recogen y enmarcan la voz de las comunidades, por lo que el Estado, sus instituciones y la sociedad en general deben comprometerse a detener las agresiones en su contra. Para los años de 2020 y 2021, la Comisión de la Verdad continuó la ruta de diálogo social a través de los diálogos para la no continuidad y la no repetición. Estos diálogos son una metodología de la Comisión de la Verdad implementada por el objetivo de no repetición. Buscan fundamentalmente tres cosas. De un lado, tener un diálogo entre múltiples actores y sectores en lo regional y en lo nacional. De otro lado, los diálogos buscan también poder entender y comprender el porqué de la persistencia de la violencia o del conflicto armado en las regiones. De allí que nos fuimos entonces a aquellas zonas en donde la intensidad del conflicto se vive hoy, en donde vivimos una persistencia del conflicto. Para ello, entonces, estuvimos dialogando alrededor, tratando de comprender cuáles son esos factores de persistencia que es la categoría que hemos utilizado para abordar la problemática. Y tercero, de otro lado, entonces también buscamos a través de estos diálogos poder recoger insumos para la formulación de las recomendaciones de no repetición que tienen que ir en el informe final de la Comisión de la Verdad. Estos diálogos se llevaron a cabo en cuatro regiones del país. Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Cauca y el Bajo Atrato, Darien y Urabá, territorios priorizados por la Comisión, dado los altos niveles de violencia que se viven hoy y la alta incidencia histórica del conflicto armado. Así como la urgencia de visibilizar la violencia contra líderes y lideresas sociales, excombatientes de las FARC y las afectaciones a comunidades étnicas y campesinas. La pandemia y el recrudecimiento del conflicto armado representaron unos retos importantes para la realización de estos diálogos en la región. De allí entonces, que de la mano de los equipos regionales de la Comisión y el objetivo a nivel nacional, implementamos estrategias para acercarnos a los diferentes actores y sectores, para que ellos pudieran venir a los diálogos de profundización y que nos contaran con mucho detalle y con gran profundidad cuáles son estos factores por los cuales el conflicto se estaba repitiendo en sus territorios. ¿Qué era lo que estaba pasando en sus territorios? ¿Por qué no podíamos superar la violencia desde las regiones? Esta estrategia conjunta entre los equipos regionales de la Comisión de la Verdad y el objetivo de no repetición nos permitieron recoger de manera muy rica y profunda cuáles son los insumos o las diferentes ideas para la superación del conflicto armado en las regiones. Todo el conjunto de ideas que se recogieron son insumos para la formulación del capítulo de recomendaciones de no repetición de la Comisión de la Verdad. Durante estos dos años se efectuaron cerca de 45 diálogos de profundización con los territorios priorizados, en su mayoría virtuales y contando con la participación de cerca de 750 personas entre líderes y lideresas sociales, indígenas, comunidades afrodescendientes, representantes de agencias y entidades de cooperación internacional, institucionalidad local, regional y nacional, organizaciones y colectivos LGBTI, organizaciones sociales y academia, sector empresarial y excombatientes. Como resultado de este ejercicio se efectuaron cuatro diálogos regionales para la no continuidad y la no repetición, y se ha avanzado en la realización de diferentes acciones encaminadas a la instalación de agendas para la no repetición en Nororiente y Bajo Cauca antioqueño. Producto de estos diálogos se identificó que la persistencia de economías ilegales, principalmente el narcotráfico, la presencia diferenciada del Estado, los conflictos respecto al uso y tenencia de la tierra, y la continua presencia y accionar de distintos actores armados en los territorios, son factores de persistencia comunes en las cuatro regiones donde se adelantaron estos procesos. Las lógicas de procesos de sustitución del Estado, que con mucha franqueza no han sido asertivas, y entonces esas apuestas se construyen de sustitución de arriba hacia abajo y por eso tenemos ese impacto tan profundo. Ahí el Estado hace una focalización de la erradicación por hectáreas y al margen de las personas les interesan los números, no las comunidades y los campesinos. Hay que cambiar tanto presencia militar del Estado por presencia civil de funcionarios. Necesitamos un Estado garantista de los derechos en estos territorios y necesitamos evolucionar en una política de choque y de fondo que permita que esa presencia del Estado no sea únicamente desde la vía de la represión y desde la vía militar. Y a veces dicen que estamos en contra del desarrollo, no es que estamos en contra del desarrollo, porque el mismo gobierno previó el tema de la consulta previa, la misma ley trajo la consulta previa. Y la consulta previa es simplemente que se le pregunta a la comunidad si ese desarrollo que va para ese territorio, esos proyectos que se van a desarrollar en esos territorios, en esos territorios, los benefician o no. Ciertas alteraciones del orden público están dando a que haya confinamiento, desplazamiento y en algunas situaciones muerte. Siempre que haya pobreza habrá vulnerabilidad y posibilidad de vincularse a los grupos armados y ese factor hay que eliminarlo de los territorios y de las comunidades. Nosotros decimos muy claramente, frente al fusil, la palabra. Hoy, este proceso concluye en el diálogo nacional para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado. Las regiones hablan de otros futuros posibles, el cual tiene como propósito presentar al país las visiones que construyeron y propusieron múltiples sectores de la sociedad en diversos territorios con relación a los factores de persistencia del conflicto armado y las posibles recomendaciones para su superación. ¡Bienvenidos!